Iniciamos este nuevo día con el pronóstico del tiempo de cada una de las regiones. Un despertar tranquilo se prevé en el norte, salvo por las lluvias previstas en el sur de Bolívar y de Cesar. Todo parece indicar que las condiciones secas y semicubiertas se mantendrán estables durante toda la mañana en el archipiélago. El Pacífico se encontrará con una mañana nublada, lluviosa y con posibles tormentas en el centro de Chocó y el occidente de Nariño. Las aguas bañarán gran parte de Boyacá, norte de Santander, oriente de Santander, Antioquia y el noroccidente y oriente de Cundinamarca. La Orinoquía se inclina por una mañana con precipitaciones significativas en los departamentos de Casanare, Arauca y Bichada. Los mayores volúmenes de agua de la Amazonía se podrían registrar en Guainía, Baupés, Caquetá y Amazonas. En la capital nos espera una mañana mayormente seca, aunque no se descartan precipitaciones suaves en zonas del norte. Les presentamos un breve resumen de las alertas que se encuentran activas. Alerta por alta probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Cabí y otros ríos que desembocan en el atrato. Se recomienda atención en el municipio de Quibdó, en Chocó. La probabilidad de incendios seguirá siendo alta en el Caribe, Nariño, los Andes, incluida Bogotá y la Orinoquía. Atención, recomendamos a los habitantes del Pacífico, Antioquia, Boyacá, Tolima, Caldas, Santander, Putumayo y Caquetá por los posibles deslizamientos. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. IDEAM es 잠添 de matrimonare.